Interesado en ser parte de las transformaciones tecnológicas, el cineasta y crítico Jaime Humberto Hermosillo filmó con una cámara GoPro su más reciente película Un Buen Sabor de Boca, la cual está ideada solo para verse a través de dispositivos móviles. En conferencia de prensa durante la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, expuso que la película de 1 hora 18 minutos estará disponible de forma gratuita del 20 al 31 de marzo. O sea, con el neoliberalismo italiano y hijo de la nueva ola, porque de ellos aprendí a hacer un cine con pocos recursos y no necesariamente buscando la perfección técnica. Un Buen Sabor de Boca es una vez más un proyecto hecho con un presupuesto de risa, verdaderamente, solo lo esencial. De acuerdo con Hermosillo, quien ha dedicado más de cinco décadas al quehacer cinematográfico, lo digital da mayores libertades. De ahí que a dos meses de concluir Infielicidad decidió emprender este proyecto, que se convierte en el primer largometraje con esta tecnología. Que también con el apoyo de Jorge y de la Dirección General de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México, está a punto de ser accesible en línea un libro digital, no va a ser impreso el papel, que se llama Guiones por filmar. Y entonces se podrán ver los guiones que están en mi arcón de proyectos. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas. Notimex.